A mí me sirvió, me sirvió mucho el vivir en la calle, el conocer gente, gente con estudio, gente de toda situación, porque no solamente porque está en la calle, no, es gente profesional, es gente que está ahí porque, bueno, todos tenemos un algo por qué estar, por qué estamos en la calle. ¿Tienes amigos de la calle? Sí, amigos de la calle, sí, sí, hay amigos de la calle y en este momento, bueno, discúlpeme, ¿no? Pero este es el momento en que uno quisiese ayudarlo. Sí, ¿sabe qué? Yo el otro día hice una pregunta en una red social, puse una foto y puse, si usted pudiera, ¿qué le preguntaría a una persona en situación de calle? Y la respuesta que más se repetía era, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos las personas ayudar? Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarlos a los que están en situación de calle? ¿Cómo les ayudamos a ustedes? Bueno, a la persona que está en situación de calle se le puede ayudar de muchas formas. De repente hay personas que pasan por encima de uno y lo ven como alguien que no es transparente, como alguien que no lo ve nadie. Sí, pero lo que se puede hacer es que esas personas, ¿cómo te puedo ayudar? Mírame, mírame. Dándole una cobija, un platito de comida, un tecito, un par de calcetines, un abrigo, algo que se sienta, que se sienta bien, que se sienta, que se sienta, todos somos personas, pero esa persona que está en esa situación se lo va a agradecer mucho más.